En cierta ocasión, un conductor se desplazaba en la carretera a una velocidad excesivamente alta. De repente, justo después de una curva, aparece un hombre en medio de la carretera haciendo señales con sus brazos para que se detuviera. El conductor, sorprendido y a la vez asustado, comienza a tocar insistentemente la bocina para ver si así aquel individuo se quitaba del camino. Pero fue inútil. El hombre este continuaba haciendo señas con sus brazos de que se detuviera. Ha de estar loco, pensó el conductor, mientras frenaba con todas sus fuerzas el vehículo. Las llantas hicieron un chillido, pero logró detenerse justo antes de golpear a este individuo que estaba en la carretera. Se baja enojado el conductor y le dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo es posible? Estás completamente loco. Te colocas en una carretera justo después de una curva, te van a matar. Señor le dice, yo he hecho esto para salvarle la vida. Resulta que el puente que está en la siguiente curva acaba de desplomarse y yo tuve que arriesgar mi vida para intentar salvar la suya. Si yo no me hubiera quedado aquí, probablemente usted ya estaría muerto. Vas muy deprisa. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. En la carretera de nuestra vida vamos muy veloces. Que a veces cuando un loco nos dice que vamos mal, nos enojamos. Cuando un loco nos hace una corrección, nos enojamos. Cuando un loco nos invita a las cosas de Dios, nos enojamos. O cuando un sacerdote loco se pone a grabar estas pequeñas reflexiones, pues decimos, estoy perdiendo quizás el tiempo. Este día meditemos. ¿Qué tan veloces vamos en esta vida? ¿Estamos valorando realmente esas cosas que valen la pena? ¿Estoy descuidando los tesoros que realmente cuentan? La familia, los hijos, los amigos. Esos tesoros a veces los descuidamos. Y peor aún, y es lo que el Evangelio de este día nos quiere recordar. Mateo 6, del 19 al 23. Por ir muy a prisa, ganando ventaja, ganando tiempo en esta vida, a veces descuidamos los verdaderos tesoros. Esos tesoros que están allá, en el reino de los cielos. Como dice el Evangelio de hoy, donde no hay ni polilla, ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. No vayamos tan deprisa en esta vida. Invirtamos en esas cosas que realmente valen la pena. Y la próxima vez que un loco se cruce en mi camino, pensemos, este loco está queriendo quizás salvar mi vida. Este loco está queriendo conducirme al buen camino. No te enojes con esos locos que aparecen en la carretera de tu vida, porque a veces quieren salvarte. A veces quieren decirte, hey, despierta, vas por mal camino. Reacciona, estás alejándote del verdadero tesoro, que es el reino de los cielos. No vayas tan a prisa, desperdiciando los tesoros de tu familia, los tesoros de tus hijos, los tesoros de tus amigos. Dios, sobre todo, no vayas tan deprisa en esta vida que te olvides de atesorar tesoros en el cielo, allá donde realmente cuenta, donde tendrás una vida eterna. Porque como dice el Evangelio de este día, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonrían, es gratis.